¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bueno, pues aquí de nuevo su compa, soy el Bobby Y pues bueno, vamos a ver qué les parece Este tipo de formato, tipo vlogs Si llegan a ser de su agrado, pues por favor denle like Tiren parillo ahí, así como también en los comentarios Déjenme saber si les gusta, no les gusta O qué les gustaría que cambiara para estos videos Qué les gustaría que le añadiera o qué, para que pues sea más de su agrado Y lo pueden disfrutar un poquito más Quería hacer este video entre lo que transitaba de mi escuela a mi casa Pero pues estaba muy fuerte el tráfico, así que mejor me vio en un lugar más tranquilo Y pues aquí estamos en el parque Vamos a andar así tipo Bobby, comunicanos Qué oso Me gustaría hacer este tipo de videos así con la cámara fija Pues para que no se vea el movimiento, ¿verdad? Cuando voy caminando, pero pues no sé, ustedes son los que tienen la última palabra Ustedes decían cómo les gustaría más A ver si por andar haciendo mis experimentos y mis mexicanadas No queda el video todo así todo feo y todo desgraciado No, esto es como el chiste del pobre vato, ¿no? Que nació con una mano así toda deforme Pues tenía la manita así al pobrecillo Y un día que vi por el desierto Y que se encuentra una lámpara maravillosa Y así, ¡ah caray! Eso sí me interesa Pero pues el pese con una lamparita para hacer cafés Entonces se agacha y le recoge Mira qué bonito artefacto, qué ricos cafés me puedo hacer con esto Y hace agarra sacudirla Cuando de repente, ¡fum! Pues sale un genio Y se le aparece, ¿no? Soy un genio Y por haberme liberado te voy a conceder tres deseos No, pues aquí al vato ¡Ah, no manches! Pues qué chido, ¿no? Qué buena onda Dice, no, ya sé, ya sé Quiero tener la manita como la otra No, no, al revés No, pendejo Uy, arte ¡Ja! Que bárbaros Siempre está chido Sí tenemos un café de arros aquí en Durango Y no solo esto Pues tenemos una cuenta de exposición Pues vamos a visitarla de una vez, ¿no? Pues ya que estamos por aquí Vamos a disfrutar de ello ¡Suscríbete! Pues en Mantojo no están así caminando A ver si no se ve tan peor Diré un compa Ya si me gusta como se ve Pues seguiré grabando más ahorita más adelante Y pues saben de que sí me está gustando mucho Hacer este tipo de videos Porque es un muy buen pretexto para caminar Ya tengo un rato caminando Ya como una hora prácticamente Desde que salí de la escuela Y no sé, pues qué buen pretexto para moverse Yo les recomendaría hacer cosas más así Ya si no hacer videos O cualquier cosa Simplemente salir a caminar Que bien se siente uno Pues ya se nos está alargando mucho el video Ya tenemos que retirarnos de aquí Porque pues como les mencioné Pues ahorita El tráfico no me está dejando grabar Como yo quería Así en varias partes en la calle Pero pues si puedo Grabamos algo ahí Si no pues ya nos vamos directamente A lo que era la misión del día de hoy Que era comprarme un termo Y ahora seguramente muchos van a decir ¡Ja! ¿Y qué? Todo el rato es solamente para comprar un termo No, no era ¡Shh! 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 Botellas de plástico Es una gran problemática medioambiental Y ya con la que compro un termo Que pueda ayudar en la disminución de ese producto Entre unas 10, 50, 100, 1000 botellas Que yo mismo hubiera consumido Bueno Esto es un gran respiro para el planeta ¿Qué no? El caso es que venimos aquí al centro Pues a ver qué veíamos Pero pues bueno No se ve muy activo el día de hoy Esperaba ver artistas o algo Y algo así ¡Ah caray! ¡Ah chica! ¡Ah caray! ¡Eso no me lo esperaba! Un viejo amigo Que seguramente ya conocen Hey Chobo de su canal ¿Cómo están? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás grabando? Eh no Pues estaba aquí nomás Un tipo vlog Mi primer vlog ya así Un poquito más formal Pues en Mi objetivo era Enseñar a la gente Cómo me compro un termo Y chingo Y desmadre nomás para esto No, está muy bien Este igual Hola No, no me esperaba salir aquí En el video De hecho Acabo de llegar Vengo acá de De una reunión que tuve Para un pequeño spoiler Que les voy a hacer De mi propia marca de ropa Y nada más Lo vi Muy vi que estaba grabando Y dije Ah bueno Igual voy a llegar a saludarle Y colarme un poquito en su video No, pues sí ¿Haces bien? Si, ya también ahorita Ya ves cuando tienes tu cámara Pues dije Ah pues Compa Tengan que andar de prosumidillo ahí Ah pues Quiero salir Eso sí Como debe de ser Pero bueno Me despido Nos vemos pronto Besos Bye Hasta luego Ya me perdí Que oso Por andar ahí un poquito distraído Pero bueno Que curiosidades de la vida ¿No? Donde nos venimos a topar Acá este compa Pero pues bueno Pues les mencionaba Que yo esperaba ver artistas O algo así Como muchas veces se juntan aquí Pero pues quizás es muy temprano O es lunes Ahorita que estoy grabando Y no sé Pues a lo mejor Por eso no hay mucho movimiento Pero pues a ver Que onda Bueno pues ya estamos aquí En la compra de nuestro artículo Y pues podemos ver Que si hay alguna variedad Y ya lo estuve Viendo un rato Y pues simplemente lo quiero Para tomar agua Tampoco no quiero algo glucosa Cucarro ni nada Y después de verlo Pues me gustó Este que van a poder ver aquí Este azulito Entonces Me gustó el color Me gustó la forma Y pues me imagino Que va a ser baratillo Pues no quiero nada caro Nada caro tampoco Entonces pues bueno Pues vamos a pagar Bueno amigos Pues terminada la misión Del día de hoy Aquí tenemos el termo Ya con nosotros Y no lo vean Solamente como que fue La aventura de comprar esta madre No, no Pues es mucho más que eso Espérense que ruido Es mucho más que eso Veanlo como una contribución Al medio ambiente Y con eso podemos reducir Drásticamente la producción de PET Y yo les recomendaría Que todos hicieran lo mismo Tómense el tiempo Para O el ahorro Para comprarse una botellita De estas Que al fin de cuentas Pues ahorra muchas botellas De plástico al mundo Pues el PET tarda Siglos Incluso puede tardar milenios En degradarse Entonces Pues es una contribución Al planeta Tómense esta molestia Y bueno amigos Pues hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Pero pues sobre todo Espero que hayan algo De conciencia Ya que la producción de PET Es altamente contaminante Y muy perjudicial Para el planeta Y pues ya Por favor Denle like al video Y pues también comenten Ya saben que yo me quiero animar A todos los que ustedes Me propongan Siempre y cuando sea Dentro de lo lógico Pues para esos videos de vlogs Y no para los de entretenimiento O ahora que vamos a empezar También con las curiosidades En el canal Pues no sé Cualquiera de los temas Pues háganmelo saber Para yo tratar de trabajar Para ustedes Para que se puedan divertir Y pues siguen viniendo Conmigo obviamente Y pues ya Suscríbete al canal No sean gachos 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 Gracias por ver el video.